Hoy la verdad es que hemos madrugado mucho, nos hemos pegado el viaje para Madrid para una ocasión muy especial, al menos para mí era muy especial. Seguramente ya lo sabéis, pero hace un tiempo hice un sorteo para haters en el cual di la posibilidad a que los ganadores de ese sorteo pudiesen tener una comida conmigo. Hoy, mensaje de hoy en el momento en el cual el ave ha frenado para bajarnos en la estación de Madrid. Tío, al final cancelamos la comida, tengo COVID, la ha cogido mi madre y acabo de dar positivo. Chicos, no os lo vais a creer, pero tenemos noticias del hater. Pues chicos, tal cual. Os acordáis que el anterior vídeo lo grabé ayer en Madrid, me había dejado tirado uno de mis mayores haters. Y la verdad es que me sentía bastante dolido porque la conversación y la relación que había tenido con él había sido bonita. Es decir, se estaba iniciando algo chulo. Para ser un hater, una persona que había comentado, pues había hecho ciertos comentarios negativos sobre mí. Pues esta persona tenía ilusión por quedar conmigo. Ya me había comentado que tenía pocos amigos, pero que quería iniciar esta relación conmigo. Y la verdad es que se me quedó bastante mal cuerpo porque me dejó de contestar de golpe. Vale, pero hoy me ha enviado un audio muy emocional, muy sentimental, que, bueno, valorar por vosotros mismos. Os lo pongo a continuación. Hola tío, Xavi. Buenas tardes. Buenas tardes por decir algo, porque he visto los risks que pusiste en Instagram y ya veo que te hice daño y que estabas bastante cabreadillo. Mi intención no fue en ningún momento dejarte tirado. Me levanté, tío, di positivo en los test que hay de tirar de COVID. Me encontraba fatal. He estado toda la noche con 40 de fiebre, 39, sin moverme de la cama. Y me he levantado hace poco para bajar a la farmacia y coger otro test y sigo siendo positivo. Así que, por mi parte, pues lo siento, tío. Me parece que es una gran putada el poder quedar y que pase esto, pero se dio así la circunstancia y mi intención no era ni reírme de ti, ni dejarte tirado, ni nada por el estilo. Creo que me has demostrado que eres un tío de puta madre, un tío de palabra y un tío que cumple con lo que dice. Así que, por mi parte, si necesitas que yo ponga algún comentario en redes sociales o algo, no tengo ningún problema en hacerlo. Y agradecerte también el regalo, porque no tenías por qué hacerlo, pero otro detallazo, tío. Que discúlpame, que eres un tío genial y que muchas gracias por todo, aunque no nos hayamos visto. Bueno, pues como habéis podido escuchar, esta persona está arrepentida. Está arrepentido de no haber quedado conmigo. Y yo le contesté este audio diciéndole que, hostia, que gracias por haberme contestado, porque no me había quedado del todo tranquilo. Y que esto decía mucho de él, ¿no? Como persona. Y le di la posibilidad de, bueno, ya que no he hablado del todo bien de ti por las circunstancias que habían ocurrido. Si te parece bien, publico que me has enviado esto y que hemos quedado de bien y tal. Y me dice, a mí me importas tú, tío. La gente me da igual. Gracias por responder. Y le he ofrecido la posibilidad, ya que el día 30 yo vuelvo a estar en Madrid, le he vuelto a ofrecer la posibilidad de que podamos comer juntos. Así que, bueno, de momento hasta aquí se queda la cosa. Yo me había quedado bastante desanimado, iba a tirar la toalla con este tema, pero después de volver a escuchar a José, pues oye, me he vuelto a animar. Me he vuelto a animar y voy a intentar por todos los medios poder comer con él. Ahora bien, como me vuelve a dejar tirado, de verdad que yo no sé lo que va a pasar. El chuletón nos espera. Lo grabaré para que también veáis cuál ha sido el resultado. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.